Yeah, 3-0-5, Nicaragua, 5-0-5 y dice Tengo un amigo, que cuando toma, se le moja la canoa y se le entona Tengo un amigo, que cuando toma, se le moja la canoa y se le entona y dice Tengo un amigo, que cuando toma, se le moja la canoa y se le entona Sale para la calle, pues solito se atropella, no se da color pa' no dejar la huella Pero cuando toma, es otro nivel de estrella y toma, 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 toma Sale para la calle y solito se atropella, no se da color pa' no dejar la huella Pero cuando toma, es otro nivel de estrella y toma, 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 toma Tengo un amigo, que cuando toma, se le moja la canoa y se le entona Tengo un amigo, que cuando toma, se le moja la canoa y se le entona Que le pasa a mi amigo, que cuando está tomando, se pone bien caliente y hombre se está buscando Que le pasa a mi amigo, que cuando está tomando, se pone bien caliente y la moneda está dando Desnudito, desnudito Desnudito, 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 des Adiós.